Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar, estamos transmitiendo por creación tv.icono para youtube acupuntura.severino, la academia superior de medicina tradicional china está impartiendo cursos profesionales, la duración del curso son 5 años, es un curso a distancia, bien, tenemos aquí, dice que una persona está sufriendo de meningitis, esta persona es de Ecuador, otra persona de República Dominicana, de Lensanche Capotillo, que está sufriendo de neumonía aguda y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle, nosotros vamos a recomendar el punto 5 de pulmón, se llama chise, míralo aquí, míralo ahí, el punto de invierno, punto salado, punto hija de los pulmones, punto 5 de pulmón, bien, la academia está impartiendo cursos profesionales, la duración del curso son 5 años, los que están interesados envíen su mensaje, pero ya, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos pasar algún anuncio comercial y en 3 minutos, retornamos, hasta ahora.